scriptcase date empty esta macro comprueba si un campo de fecha está vacío si te das cuenta en la propiedad sólo requiere la fecha vamos a ver el ejemplo hacemos una evaluación si scriptcase date empty el campo que se evalúa si está vacío en este caso mandamos un scriptcase error message que te permite mandar mensajes de error en donde indica fecha no puede estar vacía esta macro se puede utilizar en las siguientes aplicaciones y en sus eventos recuerda que puedes verlo detallado en la ayuda veamos cómo funciona ahora en scriptcase acá en scriptcase tengo un control simplemente con un campo para validar si está vacía o no me iré al control y acá como te indico sólo está el campo fecha lo que haré es en este caso en un evento ajax seleccionar el campo y utilizaré el evento on blur on blur funciona cuando pierde el enfoque el campo voy a crearlo ahora aquí estaré evaluando si la fecha está vacía o no utilizaré el if dentro de este la macro scriptcase day empty y acá me está pidiendo la fecha en este caso el campo fecha con esto estoy evaluando si la fecha está vacía o no si está vacía le mandaré un mensaje de error scriptcase error mis6 error mis6 lo que me permite es mandar un mensaje de error y en este caso le colocaré es necesario introducir una fecha ya con esto evaluó si la fecha está vacía ya con esto evaluó si la fecha está vacía y le mando el error esto ocurrirá cuando el campo fecha pierda el enfoque ejecuto en este momento el campo fecha tiene el enfoque si le daría aceptar acá me manda el nombre del campo es necesario introducir una fecha y me manda el icono de error le doy a aceptar y acá si le coloco una fecha primero primero 2020 y le doy a aceptar funciona correctamente si te das cuenta la validación simplemente es para realizar si la fecha está o no y hacerlo en un momento oportuno en el ingreso es de esta forma como funciona la macro scriptcase de int nos vemos en el próximo vídeo y éxitos en tu desarrollo